Música Soy Norma Rodríguez y hoy en Brico Amigos hacemos un reloj a puro color. Los materiales para hoy son Soporte redondo de fibro fácil y una máquina para reloj Acrílicos monitor color blanco, azul talo y tornasol Granulage, varios colores y porcelanato líquido de granulado Una vez que aplicamos dos manos de acrílico blanco Que nos va a servir como sellador y como base Estoy aplicando ahora acrílico color azul talo Voy a cubrir toda la superficie Como segunda mano vamos a hacer una mezcla de azul talo con tornasol Mezclamos bien El tornasol le va a dar al fondo unos lindos destellos Ahora lo vamos a aplicar Y lo que vamos a conseguir con esta mezcla Es que el azul talo no sea tan transparente Marqué un diseño con cintas entrelazadas Voy a comenzar con una de estas Pintando con color naranja de granulage No me preocupo mucho, quiero que sea una cinta Que tenga volumen pero que no sea perfecta Quiero que los bordes sobresalgan del límite La próxima cinta la estoy pintando con color amarillo También en forma despareja Como mi diseño son cintas entrecruzadas Lo único que hay que prestar atención Que cinta está por encima y cual está por encima Estoy preparando una mezcla de amarillo con naranja Para pintar la próxima cinta El diseño fue pensado en las nuevas decoraciones Que se utilizan muchos colores, algo indefinido Si bien mantengo un estilo de cintas entrecruzadas Pero lo importante es que sea algo desestructural Esta cinta la estoy pintando Le di primero una base del color coral Y ahora por encima unos golpecitos con el color rosa Es para que tenga una fusión de colores Y esta cinta decidí pintarla en color blanco Haciendo lo mismo Que los bordes estén desparejos Y que contenga cierta textura Por eso voy golpeando con la espátula Para que genere textura Recuerden que después el acabado final Es el porcelanato líquido Entonces quiero que a través de esa transparencia Se vea la textura del granulaje Sigo trabajando con la espátula Y voy manteniendo siempre Que cinta está por encima Una vez pintadas todas las cintas Ahora las voy a integrar ¿Cómo lo hago? Colocando por ejemplo Sobre naranja Golpecitos con amarillo Voy a ir aplicando Un poco de amarillo Simplemente quiero que Este todo No solamente las cintas entrelazadas Sino los colores también Que todo contenga a todo Ahora Con la espátula Estoy pisando todos los bordes Ya le di a cada cinta El color contrario por encima Es el momento del porcelanato líquido Yo ya acá tengo la mezcla Una parte del A Más media parte del B Y a esta mezcla Le voy a agregar Un poco de granulaje color naranja Los pigmentos como están encapsulados Y al mezclarse con la resina Van a quedar en suspenso Una vez ya todo mezclado Es el momento De colocarlo sobre la superficie Terminando de colocar el resto del porcelanato líquido Y verificando que esté todo completo Es momento de dejar una vez seco Todo el porcelanato Como ven Fíjense el brillo que quedó Ahora lo que tenemos que hacer Es armar el reloj Colocamos por la parte de atrás la máquina Hacemos un poquito de presión Y vamos a ir colocando las agujas Primero la que marca la hora Después la que marca los minutos Y al final la que marca los segundos Y listo nuestro reloj ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!